He sido un fin de semana intenso porque estuvo lloviendo bastante el día de ayer y ha amanecido la pista con barrillo y hasta que se ha ido limpiando la trazada pues ha costado unas vueltas y además como te salieras de la línea pues enseguida resbalaba y había que ir con muchísimo cuidado. Hemos hecho unos cambios que nos han venido muy bien también para seguir conociendo el coche y también pues para seguir mejorando, han sido positivos de cara también a Barcelona. Llegaremos a Barcelona con todo por decidir. Afortunadamente llegamos con un pequeño colchón de ventaja por las victorias de este fin de semana pero puede pasar cualquier cosa, son carreras, hasta la última vuelta puedes pinchar, puede pasar cualquier cosa. Como veis este fin de semana nos han acompañado un montón de fans y propietarios de BMW M. Nos gustaría que todos los que os apetezca acompañarnos en la gran final en el circuito de Barcelona, vengáis con vuestro BMW M, tendremos un parking especial para vosotros y si finalmente conseguimos ganar el campeonato poder celebrarlo todos juntos como una familia M. Estarás súper guay poderos compartir nuestra experiencia, poder enseñaros el equipo y que veáis también cómo se vive dentro de un equipo de carreras dentro de BMW. Y nada, feliz día 27 de noviembre, os esperamos en Barcelona. Nos esperamos allí. Saludos, hasta luego. Saludos, hasta luego. Saludos, hasta luego. Saludos, hasta luego. Saludos, hasta luego.